¡Suscríbete al canal! Hola chicos, vamos a repasar el tema que hemos trabajado hoy en la mañana en el cuaderno de razonamiento matemático. Ya hablamos qué cosas son los pictogramas y cómo debemos de resolver. Por lo tanto, ahora solamente vamos a trabajar qué cosas, las actividades. Muy bien, empezamos. Común una operación de sumas. Dice, 5 más 4 es igual a 9. Entonces ya sabemos que el valor de A es 9. Si 2 más qué número me dará 7, 5. Entonces ya sabemos que A vale 9 y B vale 5. Otra manera de resolverlo es, en vez de poner letras, reemplazarlo por figuras. E igualmente, 5 más 4 será igual a 9. Y en el cuadradito será 5. Y esa es la respuesta. A vale 9 y B vale 5. E igualmente acá. Tenemos una resta. ¿Qué número restado? Miren, dice A más B. O sea, tenemos que hallar el valor de A y B. ¿Qué número restado? Menos 1 me dará 1, será 2. Entonces, por lo tanto, el valor de A será 2. Y 3 menos, ¿qué número me dará 1? Pues también será 2, porque 3 menos 2 es 1. Entonces, A más B, si A vale 2 y B vale 2, será igual a 4. Entonces, por lo tanto, la letra C es la respuesta. Luego tenemos, determina los valores de A y B. En este caso no vamos a sumar. Y decimos, 7 más 0 es igual a 7. ¿Qué número más 1 será igual a 3? 2. Entonces, tenemos 7, A vale 7 y B vale 2. Y será la respuesta la letra C. Y continuamos. Con los siguientes ejercicios. Muy bien. Acá tenemos. No le hagan caso a los numeritos, porque se me han salido, parece, de otro lado. Muy bien. Acá. A ver. Uy, ya está. Ahora sí. Muy bien. Determina los valores de A y B. Igualmente, vamos a hallar cuántos que valen. No nos dicen ni suman ni restalos. Porque, pero sí nos podría pedir. ¿Qué número sumado con 5 me da 3? Imposible. No es cierto. Entonces, ¿qué número sería? Sería el número 3. Y yo digo, ¿qué número sumado más 5 me da 13? Entonces, será 8. 8 más 5 es igual a 13. Entonces, la B valdrá 3. ¿No es cierto? Perdón. Valdrá 8. ¿Sí? 8. Y digo, 8 más 5 es igual a 13. Llevo 1. 5 más 1, 6. Entonces, A, ¿cuánto valdrá? 3. ¿Sí? Y la respuesta será 9. Entonces, B vale 8 y A vale 3. Si ustedes van desarrollando poco a poco y de repente van sumando poco a poco o van haciendo sus anotaciones, pues les va a salir. Muy bien. Ahora pasamos acá a restas. 9 menos, ¿qué número me dará 3? 6. ¿No es cierto? 7 menos 4 es igual a 3. Entonces, D vale 6 y E vale 3. Igualmente acá dice, determina los valores de P y Q. ¿Qué número restado menos 3 me das 4? Puedo sumar 7. Perdón. 4 más 3 es igual a 7. Igualmente acá, 3 menos 1 es igual a 2. Entonces, yo puedo decir que la letra Q vale 7. A ver, Q vale 7 y la letra P vale 2. Por lo tanto, la respuesta es la letra D. De esa manera, nosotros vamos a poder desarrollar diferentes ejercicios. Podemos hacer nuestras anotaciones, restarlo o sumarlo. Suerte, chicos. Chau, chau. 1 1 2 2 3 2 2 3